¿Sabías que hay dos vejemis inéditos en la película de Abel? El primero es el más conocido y comúnmente llamado Marcha al Templo de la Corona. Está situado durante la batalla de Atlas contra los Santos de Bronce. Es una marcha estilo militar. Se dice que la primera parte de esta melodía, el maestro Yokoyama, repitió los primeros compases para hacerlo calzar con la escena. El otro es una variación del tema principal, y ocurre en la escena donde Saga habla con Seiya contándole el sacrificio que hizo Atena, dándole la motivación al santo de Pegaso para continuar con la batalla. Este vejeme es el más raro de todos, ya que su master original se daño y no pudo ser incorporado en el CD. En el canal están disponibles estos dos temas, extraídos del LaserDisc.